Fíjate, llevan... el primer lugar lleva veintis Andrés, ¿que cubras? ¿Vas a quitar los otros? ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Ey loco! ¡Vamos a ganar otro bien! ¡Vamos otra vez para arriba, loco de una! ¡Vamos otra vez para arriba! ¡Vamos todos en el mismo carro, muchachos! ¡Pero no tenemos más carros! Yo les dejé el carro, muchachos, avancen rápido Porque aquí nos va a venir gente ¡Vamos a matar! ¡Vamos todos, loco! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Yo les salgo! ¡Yo les salgo! ¿Muerto ya? ¡Para aquí! ¡Para! 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 ¡No tengo vida! ¡No hay humo! ¡Tiene humo! ¡Tiene humo! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Giggis! ¡Giggi, loco! ¡Al fin! ¡Buenas! ¡Buenas!